Hola, estimados amigos galleros, tengo para mí el honor de presentarles al criadero Celica. Mi nombre es Roberto Jaramillo, ya me conocen en la gran parte del país. Estoy dedicado aquí en mi corral, en Cayande, a la crianza de los gallos de Belén. Las líneas de las que yo acostumbro a jugar en las ganchas son línea puertorriqueña, línea de Santo Domingo, República Dominicana, línea americana y cubana. De esas líneas yo me he defendido totalmente, ya que yo busco generalmente gallos de mucho tipo. He tenido grandes resultados en esto. El pollo, por ejemplo, que tengo en mis manos es un pollo de nueve meses, un pollo de padre Rafael Hernández. Es un gallo canelo de primera calidad, enviado por Rafael Hernández. Y la madre es una descendencia de línea Kelso, americana. Esta línea es un excelente, un excelente cruce, ya que me ha dado unos resultados que primero pegan al cuerpo y luego a la cabeza. Son gallos de mucha espuela, además de que los gallos americanos son gallos de mucha resistencia en el aspecto de la fortaleza. Dado con gallo, que es la línea Puerto Rico, que nos da la finura y la estética del animal, con eso yo complemento líneas de gran dureza, de mucho aguante en espuela, que definitivamente son apetecidos en el mercado. Este criadero viene ya desarrollándose por cuatro años. Lo he venido implementando, tengo gallinas importadas, gallos importados, solo para reproductores de allí es mi descendencia. Todo el mundo me conoce bajo ese esquema, gallo importado para reproductor. Yo muy poco, definitivamente tengo poco animal de reproductor si no es de mi mismo corral. De afuera del país no tengo ningún otro reproductor, todo es importado. Y les ofrezco, mis instalaciones están a las órdenes. El nombre de Célica, el nombre del criadero, es porque yo soy de allá de Célica, de la provincia de Roja. Estoy erradicado en Quito, pero tengo mi criadero acá en Cayampe. Les pongo las órdenes, vengan a visitar, no solamente por comprar un ave, sino por ver la calidad de animales que disponemos aquí en el Ecuador. Muchas gracias y suerte. Estamos en las órdenes.